¡Aleluya! ¡Lóvenos! Señor, gracias por este tiempo Gracias Señor por tu fidelidad Gracias Señor por tu misericordia Gracias Señor porque tú nos has comprado a un precio precioso un precio que sobrepasa todos los precios y es la sangre de tu Hijo Jesucristo ¡Gracias Señor! Señor, hoy celebramos tu amor hoy celebramos tu amor los padres y algo más quiero pedirte que si hay alguien aquí Señor que nos conoce la voz de Jesús que nos puedan abrir sus corazones para que tú entres y se ve con él esta noche ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Yo sé que muchos de nosotros hoy tal vez tenemos una familia especial en nuestra casa por el tema de pandemia y eso la familia tal vez no se reúne para celebrar este día hermoso el día de la amor y la amistad pero hoy Jesús está tocando a la puerta de tu corazón y toca ¡pum! 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 ¡Déjalo entrar para que estén también contigo y tendrás el amor que perdura para siempre ¡Gloria a Dios! ¡Pueden sentarse mis amados! ¡Gloria a Dios! vamos a definir qué significa la palabra amistad ¿cuántos son amigos? ¿cuántos tienen amigos? ¡y qué bonito este amigo! ¡qué bueno! ¿verdad? la amistad es su sentimiento fraternal con las personas que te rodean oiga esta definición que me encanta mucho más es el amor y entrega que tenemos hacia los demás ayudándonos de manera incondicional sin esperar nada a cambio ayudándonos de manera incondicional sin esperar nada a cambio ¡guau! ¡pero qué fácil es! yo ser amiga de Valeria de Juvérgis de Ada y cuantas más pero ¡qué bueno es mostrar amor mostrar amistad cuando yo no espero nada a cambio ¡qué bueno es contar con esas amistades! ¡qué bueno! ¿verdad que sí? ¡qué bueno! pero miren para nosotros poder cultivar la amistad debemos cumplir con ciertos requisitos así ¿cuántos vas de novio? ¿por qué vas a hacer dos cosas más? ay, usted está como muy serio yo estoy de novia Carlos, ¿tú no escuchaste eso? no amén ese sonido, ¿verdad que sí? esa, esa yo no sé, si alguien pudiera describirme eso pero lo describe como una sensación de humigueo cosquilleo en la panza, en la rejita ¿verdad? y de repente tú cuando escuchas que esa persona llega a tu casa, como que entra, un temblor y una gota ¿o no, muchachos? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¡Gloria a Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Aleluya! porque llegó el amado miren mis amados y ese amor debemos cultivar debemos cultivar el amor vamos a ver que dice Proverbios 17 17 en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia aleluya aleluya ok que linda se le coló diga hoy wow no ella está jovencita ¿verdad? wow me es rico pero hay cuando le pesa la barriguita hay cuando sale la salmilla hay cuando ella está enferma hay cuando no está saliendo las cosas está todo bien el Señor nos dice en Proverbios 17 17 en todo tiempo en tiempo de abundancia en tiempo de escasez en tiempo de gozo de alegría en todo tiempo jóvenes es en todo tiempo es en todo tiempo ah y eso debemos cultivar amén vamos a seguir viendo como nosotros cultivamos el amor la amistad en el amigo en tu hermano en tu pareja y yo enumeré unos cuantos requisitos y comencé con la dedicación y sobre todo actuar de buena forma tanto en buenos como en malos momentos en dos 11 13 se cuenta la historia que cuando Hope estaba pasando por tantas calamidades donde su familia fue destruir a sus hijos fallecieron fallecieron su esposa les dejó en su muerto estaba enfermo estaba con llagas sin embargo sus amigos sufrieron la noticia de que su amigo estaba en tu vamos a ver que hicieron ellos y se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba nada porque veía que su dolor era aleluya cuando nos damos diagnóstico cuando el médico nos dice que las cosas no andan bien cuando tú pierdes tu trabajo cuando la familia muere un integrante en fin cuando la empresa se va a la quiebra ¿qué hacemos por lo general por lo general llamamos al otro amigo y comenzamos a no eso no es lo que dice el padre el señor quiere que tú haces a tu amigo en todo tiempo amén miren lo que hicieron estos tres amigos de no ellos fueron y no pronunciaron a veces tú no quieres que no te digan nada a veces tú no quieres que nada que te digan mira lo siento nada pero solamente con tu sentir que tu amigo que tu hermano está ahí contigo eso es un paso para ti y a veces tú tienes que dar un momento y eso sabe más que vivir para Jesús eso hace Jesús eso hace Jesús contigo a veces cuando estamos pasando por estas situaciones de calamidad Jesús se presenta con estos tres amigos que visitaron a Dios Él está acompañando acompañando y ayudando en momento posiblemente no lo sientas pero Él está ahí Gloria a Dios den los pasos Señor porque Él quiere estar ahí Gloria a Dios Dios es bueno porque para siempre es su misericordia amén vamos a hablar ahora de la comunicación es otra gotica de agua que debemos echarle a la boca abre con su amigo y sobre cosas que le gusten a ambos pero oiganme bien escúchelo no solamente usted vaya y que le le trece y abre y abre y abre no deje que su amigo se exprese y lleve un tema que sea afín para los dos y respete también su opinión respete su opinión y también cuando él te da logros pues felicite amén bueno hablando de respeto nosotros nosotros las parejas estudiamos un tema que creo que es fundamental en las relaciones no solamente de pareja sino en la relación de amigos pero me voy a enfocar ahora en la recuperación de pareja y esto está basado en Efesios 533 cada uno de vosotros ame también a su mujer a sí mismo y la mujer respete a su marido ¿saben? me voy a salir un poquito vamos a hacer abrir un poco el abanico me voy a tocar repito la relación de pareja amor y respeto y lo vemos cuando estuvimos tratando nosotros este tema basado en Efesios 533 ¿saben cómo eres? no hay cosa más que haga sentir bien a los hombres el ello sentirse respetar no ese es el esposo ese es mi esposo ese es mi hombre y hombres no hay cosa más bella para las mujeres que le muestren amor somos tan tiernas que como una flor de la calle de feliz o no mujeres no hay que perdir mucho solamente llevar eso a cabo hombres amen a sus mujeres mujeres respeten a sus maridos ¿amén? amén repito a ver si no lo aprendieron vamos a ver mujeres ¿qué? respeten ¿a quién? a sus esposos y esposos amen a sus parejos siempre el paréntesis seguimos con ese tema después aleluya gloria a Dios también otra cualidad que debemos cultivar en las relaciones es la lealtad debemos mostrar lealtad a tu pareja a tu amigo amiga vecinos y hermanos amén también la sinceridad esa pose que a veces tenemos a Dios no le agrada es mejor ser sincero y mostrarte tal y como es es más fácil es más llevadero llevar una relación de amistad cuando tú eres una persona transparente el afecto es otra botina de agua que nosotros debemos echarle cada día a nuestras relaciones tanto de pareja como de amistad misma de esposos de amigos familia no afecto debemos conservar ese espíritu de cariño amén en Juan 11 33 al 36 narra la palabra de cuando Jesús su amigo Lázaro murió y que pasó Jesús 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 por lo tanto nosotros tenemos que mostrar afecto debemos mostrar amor y amor sincero por nuestros amigos y esto produjo en las personas que estaban ahí dice 36 dijeron entonces los judíos mirar con de amor si tú si tú muestras tu amor a esa persona que dice que es tu amigo no está ahí en los momentos de crisis posiblemente esa relación no crezca y en Juan 15 15 la parte B dice he llamado amigo porque todo cuanto he oído de parte de mi padre os lo he aconsejado aleluya saben ustedes que no somos esclavos no somos simplemente hechuda del Señor sino somos sus amigos sus amigos y no cualquier amigo fíjense lo que Jesús dice en su palabra porque todo lo que he oído de mi padre lo he dado a conocer a ustedes eso es en la palabra del Señor tú eres amiga tú eres hija tú eres amado tú eres amada del Señor amén santos eres hombre del Señor gloria a Dios vamos a proseguir aleluya con otros ingredientes respecto al cultivar la amistad la amistad debe ser incondicional incondicional y el punto ocho hablar siempre con la verdad incluso cuando sabes que te van a doler debemos actuar con franqueza y aconsejar amén hay palabras que rompen el alma pero Dios no quiere eso Dios quiere que tú ames la verdad a tu amigo pero con amor con cariño amén con respeto recuerden esta frase amor y respeto aleluya gloria a Dios si te hagan en Juan 13 35 dice Jesús aquí tengo varias personas pero voy a quedarte con una el amor mutuo entre ustedes o sea el amor entre usted y yo el amor entre nosotros el amor mutuo entre usted y yo será el titivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos mí amén 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 si tú no no has conocido a Dios porque Dios es amén vamos a orar vamos a pedir al Señor que su Espíritu Santo nos llene de ese amor que es incondesionante amén que si nos falta porque todos debemos crecer todos debemos crecer en el amor y hasta donde hasta la estatura de Cristo a lo mejor te has enfriado esta relación de pareja se ha enfriado ya pasó ese tiempo de pasión ese tiempo donde hay una ebullición en tu ser sin embargo se le quiere renovar tu amor primero el amor por ti mismo el amor por ti mismo y luego el amor a Dios recuerda recuerda que nadie da lo que no tiene entonces vamos a pedir al Señor Jesús ayúdame a valorar como esa mujer esa joven ese hombre ese niño esa niña que tú creaste que la creaste a semejanza tuya Señor ayúdame a valorar ayúdame a querer y a ver como tu me quita Señor las madrugas las asperezas del alma que han empañado mi relación han empañado el amor hacia mí y por eso no puedo dar lo que no quiero ayúdame a madre ayúdame a ver como tu me dice ahora padre yo coro en el nombre de Jesús para que tú sees tus hijos yo se con ese vínculo perfecto que es el amor que no importa lo que hagamos lo que demos porque dice la palabra que si no tengo amor soy un cántaro viejo que resuena y resuena y resuena pero si tengo tu amor lo tengo todo que resuena que resuena y resuena muy se vión y resuena cum Natale vad hace cuanto Gracias. Gracias. Gracias.